Mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, porque Dios juzgará según sus obras a los creyentes en el tribunal de Cristo. Todos estamos acostumbrados a recibir recompensas basadas en nuestro esfuerzo. La mayoría de los empleadores recompensan a sus empleados en función del desempeño laboral. De manera similar, los atletas en juegos competitivos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, reciben recompensas en función de lo bien que compiten. De la misma manera, las Escrituras enseñan que Dios juzgará las obras de los creyentes después de nuestra muerte. El juicio del creyente, llamado el trono del juicio de Cristo en segunda de Corintios, es un juicio con el propósito de asignar recompensas eternas basadas en nuestro servicio a Cristo. Pablo nos da descripciones detalladas del momento del trono del juicio en tres pasajes diferentes, segunda de Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10, Romanos capítulo 14 versículos 10 al 12 y primera de Corintios capítulo 3 versículos 10 al 15. Pablo dice que Dios juzga nuestras obras. La palabra griega para tribunal es vime y aparece siete veces en las Escrituras. En la Antigüedad, las decisiones judiciales se emitían normalmente desde un funcionario sentado en un asiento vime, una plataforma elevada en la que se sentaba un juez o magistrado mientras pronunciaba una decisión sobre algún asunto que tenía ante sí. Es importante entender que, aunque los creyentes enfrentan un juicio, ese momento no será un juicio de pecado o una cuestión de salvación. La entrada al cielo, es decir, la salvación, sólo se obtiene por fe en Jesucristo, no por obras, de modo que una vez que una persona ha puesto su fe en Jesucristo, se le promete recibir la vida eterna. La Escritura deja en claro que los cristianos no serán juzgados con respecto a nuestro pecado, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Hay dos juicios separados. Los creyentes son juzgados en el tribunal de Cristo, Romanos capítulo 14 versículos 10 al 12. Cada creyente dará cuenta de sí mismo, y el Señor juzgará las decisiones que tomó, incluidas las relacionadas con cuestiones de conciencia. Este juicio no determina la salvación, que es sólo por fe, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, sino que es el momento en que los creyentes deben dar cuenta de sus vidas al servicio de Cristo. Nuestra posición en Cristo es el fundamento del que se habla en primera de Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15. Lo que edificamos sobre el fundamento puede ser oro, plata y piedras preciosas, de buenas obras en el nombre de Cristo, obediencia y fecundidad, servicio espiritual dedicado para glorificar a Dios y edificar la iglesia. O lo que construimos sobre la base puede ser la madera, heno y hojarasca, de una actividad inútil, frívola y superficial sin valor espiritual. El tribunal de Cristo revelará esto. El oro, la plata y las piedras preciosas en la vida de los creyentes sobrevivirán al fuego refinador de Dios, versículo 13, y los creyentes serán recompensados en base a esas buenas obras. Cuán fielmente servimos a Cristo. Primera de Corintios capítulo 9 versículos 4 al 27. Cuán bien obedecimos la gran comisión. Mateo capítulo 28 versículos 18 al 20. Cuán victoriosos fuimos sobre el pecado. Romanos capítulo 6 versículos 1 al 4, que también controlamos nuestra lengua. Santiago capítulo 3. Versículos 1 al 9, etc. Tendremos que dar cuenta de nuestras acciones, ya sea que sean verdaderamente indicativas de nuestra posición en Cristo. El fuego del juicio de Dios quemará por completo la leña, el heno y la hojarasca de las palabras que dijimos y las cosas que hicimos que no tenían valor eterno. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14 versículo 12. El segundo juicio es el de los incrédulos que serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. Este juicio tampoco determina la salvación. Todos en el gran trono blanco son incrédulos que han rechazado a Cristo en vida, por lo tanto, ya están condenados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice que los incrédulos serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquellos que han rechazado a Cristo como Señor y Salvador serán juzgados basándose únicamente en sus obras, y debido a que la Biblia nos dice que, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, Gálatas capítulo 2 versículo 16, serán condenados. Ninguna cantidad de buenas obras y el cumplimiento de las leyes de Dios pueden ser suficientes para expiar el pecado. Todos sus pensamientos, palabras y acciones serán juzgados contra el estándar perfecto de Dios, y serán encontrados deficientes. No habrá recompensa para ellos, sólo condenación y castigo eternos. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.